Amigas, amigos, señoras, señores, reciban un saludo fraterno, mil gracias por venir a informar a mi canal donde saben que verifico notas de 12 a 14 horas, mil gracias por estar checando de dos a tres veces al día mi página principal aquí en YouTube por cualquier cosa rara que esté sucediendo, para que por favor puedan ver los videos completos y pasar a mis listas de reproducción. En este video les traigo íntegro otro gran discurso de nuestro presidente. Dentro de estas cosas tenemos que estar muy bien informados, inclusive les puede servir a las personas que quieran estudiar más adelante ciencias políticas, a los que estén estudiando ciencias políticas, porque sobre todo esto revela nuevamente la clase de presidente con la que contamos, con su coherencia, sensatez, formas de pensar y que realmente en México la mayoría de mexicanos y mexicanas estamos apoyando esto porque esto de la cuarta transformación vienen tantas cuestiones en corrección, en apoyar lo que se dejó tanto tiempo abandonado por gobiernos piranistas y por el hecho de poder gozar y tenemos que ser cada una y cada uno de nosotros un ejemplo, llevando las cosas al ejemplo, ayudando a nuestro país en honestidad, en honradez, en consideración, en respeto y sobre todo también tratando siempre de llevar nuestro núcleo familiar que esté relacionado con este entorno. Vamos pues a ver este gran discurso del día de hoy, 19 de noviembre del 2019 y así vamos también apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación, gracias por suscribirse, campanita, ponerle el dedito hacia arriba, aquí yo voy a seguir adelante, vamos adelante México tenemos que siempre tener muy presente el pensar, el actuar, el arduo trabajo de nuestro presidente y copiar sus grandes ejemplos, aquí está. Bueno, yo sostengo que la política neoliberal afectó mucho a los pueblos porque significó el saqueo de los recursos naturales y la transferencia de bienes de la sociedad, de bienes de la colectividad a particulares nacionales y extranjeros. Pero al mismo tiempo ese modelo fue creando contradicciones porque ningún modelo puede tener éxito si se sustenta en el empobrecimiento de las masas y en el enriquecimiento de las minorías. Además, este modelo que se impuso en México y en el mundo, el modelo neoliberal, en el caso de México se aplicó casi idéntico en el porfiriato. El modelo neoliberal mexicano es una calca de lo que fue el porfirismo, por eso hablo de neoliberalismo o neoporfirismo, es más apropiado en el caso de México hablar de neoporfirismo. Entonces, ¿qué dio como resultado el porfiriato? ¿A qué condujo hubo un progreso con esclavitud? Eso fue el auge del Enequín, por ejemplo. O el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, el exterminio de yaquis, de mayas para quitarles sus tierras, la entrega de los recursos naturales como el petróleo, las minas, por ejemplo, cananea, prácticamente no existía hasta antes del porfiriato. Y como se entrega la concesión a una empresa minera estadounidense, surge cananea y empieza a crecer. Y así otros lugares. Antes no existía torreón, era como una ranchería, pero con los ferrocarriles, con las concesiones, se convierte en una estación del tren importante, en un cruce de trenes, y crece torreón. Pero al mismo tiempo que se da ese crecimiento sin justicia, ese progreso sin justicia, pues se va creando una gran inconformidad por la falta de libertades, por la esclavitud, porque porque habían haciendas con peones acasillados, haciendas en donde azotaban a los peones. Si se quería cazar un peón, le tenían que pedir permiso al amo, hay una parte de una novela de ese entonces, en un diálogo, en donde Perico, que era un peón, le dice a Casilda, a su novia, ¿me querés, Casilda? y Casilda le contesta, ¿quién sabe si quiere el amo? Pero eso se da hace 100 años, apenas. la esclavitud es abolida en México en 1914, 1915, hace 100 años. Entonces, eso que existía de injusticia por ese modelo fue lo que condujo a la revolución. Por eso los peones secundaron al movimiento revolucionario, los obreros lo mismo, imagínense trabajar 16 horas diarias por 25 centavos sin día de descanso. Entonces, no podemos olvidar la revolución. Mañana estamos invitados al desfile. ¿Cómo vamos a olvidar eso? Pero regresando al planteamiento de Stigley, yo diría está demostrado, al menos en el caso de México, que un modelo que oprime, que empobrece al pueblo no tiene viabilidad, no tiene futuro. Tarde o temprano produce inestabilidad, violencia e ingobernabilidad. Nosotros tenemos que celebrar que de manera democrática, sin violencia, logramos hacer a un lado el modelo neoliberal o neoporfinista. Por eso, no debemos de sorprendernos si hay reacciones, si hay resistencias. esto es normal, pero estamos avanzando en la transformación por los causas democráticos. El neoliberalismo no pudo destruir la democracia. y si tienen éxito los conservadores utilizando la fuerza no deja de ser transitorio. Los pueblos siempre van a querer vivir en libertad y con democracia. Esa es una lección. Por eso tenemos que buscar otro modelo, otra alternativa y existe que podamos tener crecimiento económico con justicia, que no se acumule nada más la riqueza en unas cuantas manos y que haya millones de pobres, miseria pública. Tiene que haber más igualdad, una distribución más equitativa, más justa de la riqueza que se produce en México. Distribuir el fruto del trabajo de los mexicanos con justicia y hacia allá vamos y vamos muy bien. hoy van a dar a conocer los datos de inversión extranjera en México y van a sorprender los datos sobre crecimiento de inversión extranjera porque vamos muy bien. Entonces, tenemos una economía que está sólida, fuerte y al mismo tiempo estamos actuando de manera democrática, se respetan los derechos individuales, no se afectan intereses utilizando al Estado para eso, no se fabrican delitos, no se persigue a nadie, no se violan derechos humanos, se garantiza la libertad de expresión, nunca vamos a censurar a nadie, y vamos caminando. Entonces, sí es evidente que al menos en México el neoliberalismo resultó un rotundo fracaso y esto lo expongo en el libro. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por la extravagante corrupción que imperaba. Estamos buscando acabar con la corrupción, nada más les digo, miren cómo empieza. no, porque si no la editorial me va a reclamar, ya no lo van a comprar. Fíjense cómo empieza el libro, el capítulo uno. La corrupción fue por mucho tiempo, fue por mucho tiempo el principal problema de México. en la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político, fenómeno económico y político. La corrupción, sostengo, es un fenómeno económico y político que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Acuérdense lo que se decía que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Algo absurdo y ofensivo. apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal porque eso se puede probar. No había ningún fundamento legal. Se autonombró alcalde fue el primer fraude y jefe del ejército invasor. Décadas después, cinco décadas, uno de de sus soldados el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo que llegó con él denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular porque antes de la distribución, antes de que lo repartieran, cito textualmente lo que dice Bernal, faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iba menoscabando. Cierro la cita, las comillas de la cita. Luego, antes de repartirlo ya estaba menguado en palabras de Bernal menoscabado. Luego de esos, ya ahí sí le pongo yo de mi cosecha, moches iniciales. Cuando llegó la hora de repartir el botín, ahí vuelvo a citar a Bernal, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de cien pesos desde la llegada de los conquistadores. Durante la colonia, bueno, hay otros casos. Esto continúa en el México independiente. si acaso hay honestidad en la época de los liberales, acuérdense que había liberales que surcían sus uniformes y recuerdo algo de esa época. el héroe de los tabasqueños Gregorio Méndez Magaña era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses. Luego fue gobernador del Estado y cuando murió sus familiares no tenían ni para su entierro. Vicente de Riva Palacio este es otro caso. Abandonó el ejército y se retiró a la vida privada básicamente a escribir. Poco después se entrevistó con el presidente Juárez y el Benemérito reconoció que la nación le debía cito arriba Palacio por no haber cobrado sus saberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La respuesta de Riva Palacio fue señor presidente a la patria se le sirve no se le cobra pero esto fue en ese periodo de la República Restaurada luego con el porfiriato impera la corrupción y lo pruebo hay un negocio que hacen había un ferrocarril al inicio del porfiriato que lo había construido o lo inauguró Sebastián Lerde Tejado el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz 600 kilómetros y se había hecho con presupuesto público níce el porfiriato y venden acciones de ese ferrocarril y las venden pues abajo de su precio se cotizaban esas acciones en 16 libras esterlinas en Londres y las vendieron en 10 libras esterlinas las acciones y a los 6 meses uno de los compradores firmó como testigo en la boda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Rufio entonces cuando al final del porfiriato se compran las acciones de nuevo de todos los ferrocarriles que se habían construido de todas las líneas férreas de todas las concesiones de ferrocarriles porque eso a lo mejor no se sabe pero al término del régimen de Porfirio Díaz se compran las concesiones fue como un FOAPROA se rescata a las empresas a las que les habían entregado las concesiones o sea esto que vivimos en el periodo neoliberal repito tiene ese antecedente se compran las acciones lo mismo el hermano de el secretario de Hacienda de Limantur se entera que el gobierno no iba a comprar las acciones consigue un crédito y compra las acciones antes de que las adquiera el gobierno a precios que estaban por los suelos cuando el gobierno compra las acciones ya tenían otro valor porque tenía información privilegiada ¿quién cuenta esto? de este negocio de los Limantur Bulnes Francisco Bulnes que era defensor del régimen el mismo y así la revolución no pudo con la corrupción se siguieron haciendo negocios aquí describo como el mismo Álvaro Obregón contaba de cuando le quitaron el brazo en Celaya les leo este párrafo Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya enfrentando a las tropas de Francisco Villa sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla hasta que un amigo íntimo que lo conocía perfectamente es entre comillas porque es de él sacó del bolsillo una reciente pieza de oro una moneda denominada azteca y en cuanto la alzó y la mostró a los demás cito comillas todos presenciaron un milagro el brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que se había levantado del azteca se extendió el brazo y lo cogió cariñosamente entre sus dedos fue la única manera dice de hacer que apareciera mi brazo perdido bueno aquí hay cosas de los últimos tiempos pero ya eso les queda a ustedes este es el principal problema que estamos enfrentando porque esto es lo que más ha dañado a México entonces una economía moral en nuestro país porque tampoco se pueden extrapolar experiencias además cada país tiene su propia historia pero en México lo que se necesitaba era desterrar la corrupción y el modelo neoliberal era consustancial a la corrupción entonces al no existir la corrupción pues tiene que haber crecimiento económico y va a haber empleos y desarrollo y bienestar y así lo están entendiendo las empresas que vienen a México a invertir y la prueba se asiente es repito el que está creciendo como nunca la inversión extranjera porque hay estabilidad social política gobernabilidad estado de derecho y no hay corrupción imagínense cómo participan las empresas si de antemano se sabe quién va a ganar una licitación que no habían en los pasados gobiernos empresas predilectas que ganaban siempre las obras empresas extranjeras o nacionales ya lo hemos dicho aquí pero en el tiempo de Calderón la empresa predilecta era una empresa española ahora recuerdo no esa es otra Repsol era la principal y en el septiembre pasado OHL otra empresa española la empresa esta OHL ganaba contratos hasta empresas nacionales como las de Slim imagínense una vez se hizo una licitación y vieron varios casos pero voy a contar uno en donde una empresa de Slim gana la licitación porque ofrece el mejor precio le gana a OHL que quede en segundo o en tercer lugar pero al final le entregan la obra a OHL y saben que utilizaron como excusa que esgrimieron para descalificar a la empresa de Slim que la empresa de Slim no tenía solvencia económica que era una empresa sin solvencia económica entonces si eso ya no hay si eso ya no existe si no sucede lo que pasaba con los contratos de Odebrecht o Odebrecht imagínense poner una planta de polietileno donde les dan el crédito la banca de desarrollo les da el crédito para construir la planta y el gobierno se compromete también a entregarles el gas para sacar la materia prima y dejan sin gas a las plantas de Pemex para darle gas a la planta de Odebrecht y si se continúa así pues nunca podríamos salir adelante entonces el principal problema es la corrupción afortunadamente pues se está entendiendo de que ya no debemos de continuar con este régimen corrupto claro no es fácil de aceptar hay presiones hay resistencias pero tampoco son para quitar el sueño es normal y repito vamos al cambio por el camino de la concordia sin autoritarismos sin uso de la fuerza sin perseguir a nadie no es mi fuerte la venganza y vamos avanzando la venganza no es mi fuerte no es mi fuerte no es mi fuerte no es mi fuerte Gracias por ver el video.